Si es verdad que en tu memoria no me tiendes Me ves partido más pronto de mi lado Si mi amor en realidad ya te ha cansado Ándate ya que tu querer no me conviene Ándate ya que tu querer no me conviene La verdad es que te amé por mucho tiempo Y que contigo fui feliz en mi vivir Pero si afirmas que me olvidó tu pensamiento Ya no me tengas compasión puedes partir Pero si afirmas que me olvidó tu pensamiento Ya no me tengas compasión puedes partir Ándate ya donde mis ojos no te vean Ni tampoco oigas pronunciar mi nombre Tampoco yo te quiero aunque no creas Otros amores me querrán aunque soy pobre Tampoco yo te quiero aunque no creas Otros amores me querrán aunque soy pobre Si alguna vez y por sorpresa en el camino Cara a cara nos volviéramos a ver Mi perdón entre tus manos yo pusiera Por el mal que le causaste a mi querer Mi perdón entre tus manos yo pusiera Por el mal que le causaste a mi querer Por el mal que le causaste a mi querer